Pero voy a aprobar mañana el proyecto de nueva ley de memoria democrática en el Consejo de Ministros. La norma profundiza en la que aprobó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007 y va más allá, en puntos que están siendo ya muy polémicos, como por ejemplo la prohibición de fundaciones como la Fundación Francisco Franco, Olivia Guillén. Buenas noches, ¿cuáles son esas novedades que nos puede traer eso que mañana presentará el Consejo de Ministros? Pues ese que mencionabas, Xavi, es uno de los puntos más polémicos, pero vamos por orden. Bien, quizás el punto principal es la prohibición de símbolos franquistas. Se eliminarán nombres de centros públicos y pueblos. Es el caso, por ejemplo, de San Leonardo de Llagua en Soria o de Llanos del Caudillo en Ciudad Real. Esto afecta también a los monumentos, incluso enterramientos como la tumba de Queipo de Llano en la Basílica de la Macarena de Sevilla. En segundo lugar, las exhumaciones de las víctimas del franquismo, haciendo una búsqueda de las personas desaparecidas y un mapa de fosas. Según datos de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, hay más de 114.000 desaparecidos en esa época. Y ahora lo que tú decías, Xavi, las fundaciones que hagan apología del franquismo estarán prohibidas y, por tanto, no se podrá contribuir a su financiación. Esto podría afectar, por ejemplo, a la Fundación Francisco Franco. El siguiente punto ha sido muy reclamado por las asociaciones de Memoria Histórica. Los tribunales franquistas serán declarados ilegítimos y sus sentencias serán anuladas. Algunas de las más sonadas son las de las Trece Rosas o los últimos cinco fusilados del franquismo en septiembre de 75. También muy importante resignificar el Valle de los Caídos y que solo descansen allí los restos de fallecidos en la Guerra Civil. Los restos, por ejemplo, de Primo de Rivera podrían seguir en el valle, pero serían trasladados de donde están, ahora, junto al altar de la Basílica, al lado de donde estaba la tumba de Franco. También la retirada de títulos nobiliarios y de medallas policiales. Incluso a título póstumo sería, por ejemplo, el caso de las cuatro medallas que tenía Billy el Niño, el policía franquista acusado de torturas. Se contemplan también multas de hasta 150.000 euros por incumplir esta ley y, por último, se marcan en el calendario dos fechas, el 31 de octubre en recuerdo y homenaje a todas las víctimas y el 8 de mayo, que sería en recuerdo a las víctimas del exilio. Se ha elegido ese día porque en toda Europa se conmemora el triunfo sobre el fascismo y el nazismo, Xavi. Gracias, Olivia. Pues, precisamente, vamos, creo que tenemos comunicación ya con el presidente de la asociación o de la fundación, Francisco Franco, Juan Chinarro. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? En unas horas, el Consejo de Ministros va a aprobar el proyecto de ley de memoria democrática que estaba analizando nuestra compañera Olivia Guillén. Ustedes forman parte de una asociación que defiende el legado de una dictadura. ¿De lo que se sabe hasta ahora cómo valoran esta nueva ley de la memoria democrática? Hombre, en primer lugar, a mí lo que me hace gracia es lo del apelativo de democrática. Me recuerda a la República Democrática Alemana o a las repúblicas democráticas populares. Porque esta ley será lo que sea, pero de democrática nada. Es una ley falsaria, en primer lugar, y sectaria, ¿no? Porque reivindica a los víctimas de la guerra civil, lo cual yo estoy de acuerdo con ellos. Pero, claro, víctimas hubo muchas. No solamente hubo de un bando, hubo del otro bando también. Y también, como la ley habla hasta el año 78, pues están todas las víctimas de ETA también, ¿no? Por otro lado, la ley esta se hace referencia a principios y valores democráticos de la Constitución. Cuando, en mi opinión, lo que hace es todo lo contrario. Es decir, ataca los fundamentos de la propia Constitución. Y los valores superiores del ordenamiento jurídico que consagra, por ejemplo, la libertad. La libertad de pensamiento, de expresión y de cátedra. Esos artículos 16 y 20, creo recordar. Porque yo les voy a decir una cosa. Mire, a usted o a quien sea le podría gustar franco, más, menos o lo que usted quiera. Pero, ¿por qué me van a mí, mientras yo no propague la violencia ni nada parecido, mi derecho a pensar y a opinar lo que yo quiero? Por otro lado, también la propia Constitución habla de que ningún español puede ser discriminado por sus ideas. Y a mí me van a discriminar por mis ideas. Pero es que no solamente la Constitución española. El Convenio Europeo de Derechos Humanos, en su artículo 10, cuando habla de la libertad de expresión, dice tajante que no se puede coartar la libertad de expresión de nadie en todo el entorno europeo. Luego, por lo tanto, esta ley de democrática, bastante poco. Todo lo contrario. Y además, mire usted, qué casualidad. Hablan de la Fundación Franco, pero se olvidan de todas las fundaciones de carácter marxista, que reciben sustanciales subvenciones públicas. Largo Caballero, Pablo Iglesias, Dolores Ibarruri... Mire, y lo he oído decir a la señorita anterior... Dígame. Sí, no, señor Chicharro, que es que me parece muy bien, cada uno puede tener sus ideas, pero es que contra la legalidad democrática de la República, donde había elecciones y hubo gobiernos de derechas y de izquierdas, ni se levantó Largo Caballero, ni Dolores Ibarruri... Largo Caballero no se levantó. Largo Caballero en el 34. En el 34 no hubo finalización, Pedro, en el 34 no hubo finalización del régimen democrático. De hecho, fueron a la cárcel. Porque fracasó, pero en el 36, cuando el señor Chicharro está hablando de apelar a libertades y a democracia, lo que está claro es que en los 40 años del régimen que usted está, de alguna forma, avalando con su fundación, no había ni libertades, ni podíamos hacer esta entrevista, ni podría haber ningún tipo de asociación que fuera en contra de la dictadura que ustedes están en este momento avalando. Mire usted, si quiere, hablamos de la guerra civil, ¿verdad? Pero hemos venido a hablar de la ley de memoria democrática. Y estamos en el año 2020 y yo tengo constitucionalmente mis derechos a opinar lo que yo quiera. ¿Que usted pena distinto? De acuerdo. Porque lo mismo que está diciendo sobre Franco, pues resulta que yo podría decir lo mismo de Largo Caballero, o de Lenin, o de Stalin, o de lo que pasó entonces. Pero no estoy ahí. Nosotros estamos en la defensa de nuestras libertades para poder opinar lo que queramos honradamente y que no se nos discrimine por nuestras ideas. Esto solo sucede hoy en Corea del Norte y Venezuela. Pero usted sabe, usted está comparando ahora la democracia española con Corea del Norte y Venezuela. Yo solo le digo que puede soñar un poco a contradicción. Puede soñar un poco a contradicción, porque lo que está claro es que en la dictadura, que ustedes, ahí vemos incluso los cuadros de Franco, si ahora le pregunto, pero usted acaba de decir y comparar la democracia española con Venezuela y Corea del Norte, y yo eso directamente no se lo puedo, no voy a coincidir con ese argumento mínimamente. Simplemente le digo una cosa, usted, y ahora le dejo la palabra, usted habla de la dictadura, dice que ensalzan el régimen franquista y que ahora estamos en una democracia que es como Corea del Norte o como Venezuela, pero lo que es cierto es que apelando a las libertades, la democracia que ustedes defendían, se encarcelaba a la oposición, se torturaba a la oposición, se asesinaba a la oposición democrática. O sea, no creen que esto también hay que decirlo. Mire usted, esa es una teoría suya, y vuelvo a insistir, no me va a llevar por ahí. De los libros de historia. No voy a empezar a hablar de la Segunda República. No, no, de historia, no vamos a empezar a hablar por ahí. Para eso busco en un historiador. Vuelvo a insistir, yo defiendo mi libertad a opinar lo que yo quiero. Y no hay nadie que me la vaya a cercenar, se lo vuelvo a repetir. Nadie, con ley o sin ley, vamos a seguir defendiendo nuestra libertad. Así de claro. Oiga, y hablan de calles, de espacios públicos. Mire qué casualidad. Quitan a Franco y ponen a Largo Caballero y a Indalecio Prieto. Pero bueno, ¿esto qué es? Una última cuestión. En la ley de la memoria democrática se habla de que las asociaciones que ensalcen regímenes totalitarios, como era la dictadura franquista, pues tendrán que cambiar sus estatutos o no podrán recibir subvenciones y ser ilegalizadas. ¿Ustedes tienen intención de cambiar sus estatutos en alguna manera? No, vamos a ver. Es una disposición adicional. No dice exactamente lo que acaba de decir usted. Dice que aquellas fundaciones en las que concurran circunstancias para su extinción, que no sean de interés general. Y qué casualidad. Dice que no es de interés general la apología del franquismo. Pues mire usted, cuando llegue el momento, esta ley salga entre en vigor y vayamos a los tribunales, los jueces van a tener problema para definir lo que es apología del franquismo. Porque, dígame usted, si yo le digo a usted que fue Franco quien creó en 1963 la ley de bases de la seguridad social, ¿es apología del franquismo? Si yo le digo a usted que se creó la clase media española que posibilitó luego el tránsito del sistema autoritario al régimen democrático, ¿es apología del franquismo? Si yo le digo a usted que cuando murió Franco no había paro en España y no había déficit, ¿es apología del franquismo? Mire, venga Dios y lo vea. Y vuelvo a insistir, hay fundaciones marxistas que ensalzan a Lenin y a Stalin y de estas se olvidan. Y además hay una resolución de la Asamblea del Parlamento Europeo del pasado 17 de septiembre condenando al comunismo. Bueno, yo solo quiero decir que usted está en su perfecto derecho, es una asociación legal, por eso la entrevistamos, simplemente que ha elogiado lo que usted considera valores de la dictadura después de comparar a España con Venezuela y Corea del Norte, eso lo dejo ahora a la actitud de la mesa de análisis, simplemente decirle que durante 40 años no había libertades en España, durante 40 años se ejecutó a la oposición democrática, los matrimonios, ni siquiera algo tan básico, se podían divorciar, pero eso es el legado también de la dictadura, digo yo. La mujer no podía tener una cuenta bancaria si no lo permitía el marido. Ni en Francia, ni en Estados Unidos, ni en Alemania. Es que, mire usted, la historia hay que estudiarla, no desde la perspectiva de nuestros días, sino la desde entonces. Es decir, porque eso que está diciendo usted era igual en medio mundo. No, pero independientemente de eso, que no me va a llevar por ahí, yo defiendo mi libertad y la vamos a seguir defendiendo. ¿Les guste o no le gusta a la señora Calvo y al señor Sánchez? ¿Con la ley o sin la ley? Seguiremos. Incluso a lo mejor hasta nos vamos a un país libre. Porque si no nos dejan a nosotros expresar nuestra opinión, esto no es un país libre. Le digo simplemente que en Alemania no están permitidos partidos políticos que ensancen el nazismo, por ejemplo, digamos, aliado de Franco en el inicio de la guerra. Está usted muy equivocado. Ni en Italia con Mussolini, ni tienen monumentos. En cualquier caso, ahí lo dejamos. No, no, es que en Alemania está prohibido ensalzar el nazismo. Simplemente se lo digo por ley. No, señor, no, señor. No, señor. En Alemania está prohibido ensalzar el nazismo. Entérese bien y lea. Sí, señor. Existe el Partido Nacional Socialista, con la única condición de que no puede llegar al poder. Y el Partido Comunista, en Alemania, en Alemania, hombre, es que conviene que se entere antes de lanzarse a la piscina, sin salvavidas. En Alemania, el Partido Comunista, no es que no sea legal, pero es que, por ejemplo, para ser funcionario, bombero, policía, no se puede ser comunista al final del Partido Comunista. Antes de lanzarse a la piscina, entérese bien lo que dicen. Intento. El Partido Comunista en España fue uno de los grandes artífices de acordar la transición. El tránsito de una dictadura de 40 años donde no se podía votar, donde no había libertades, donde, por ejemplo, esta entrevista, si usted fuera a la oposición, no se podría hacer. Usted exige libertades, pero lo que reclama es un periodo de 40 años donde no se podían hacer este tipo de entrevistas y asociaciones contrarias como la suya al régimen anterior estaban absolutamente prohibidas. En cualquier caso, tiene todo el derecho, es una asociación legal, por eso le hemos llamado a Juan Chicharro, presidente y exgeneral de la Fundación Francisco Franco. Muchísimas gracias por participar en este tema. A lo mejor es la última vez que me pueda hacer esta entrevista, porque por mantener estas ideas, este gobierno socialcomunista nos querrá meter en prisión. Y pasaremos a la clandestinidad si es posible, si es necesario, porque vamos a defender nuestra libertad, le guste o no. Sí, pasa que hace 40 años tampoco hay libertades, pero es igual, lo voy a dejar ahí, porque si no, entramos en bucle. Señor Chicharro, Juan Chicharro, muchísimas gracias por atender la llamada de Televisión Española. A ustedes. A ustedes.